De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, si uno mira mediáticamente es obvio que es la atención de la opinión pública porque es también en reacción a lo que pasa cuando tratan el tema del crimen de Fernández Baez Sosa es un poco lo que está acaparando toda la cobertura mediática. Ayer fue un día importante porque terminaron los testigos y cierra una etapa del juicio además coincidía con los tres años de la muerte de Fernández Baez Sosa. En un ratito vamos a estar hablando con una colega que estuvo cubriendo todo el proceso en Dolores. Falta ahora la etapa de los alegatos, 25 y 26, y seguramente por lo que estimó Burlando cuando hablamos con él, se va a conocer el veredicto de ese crimen ocurrido en Villagesel hace ayer justo tres años, el 31. Veremos qué pide la fiscalía, sobre todo la discusión acerca de si van a deslindar algunas responsabilidades o van a tratar a los ocho por igual, que es lo que pide Burlando y la familia de Fernando, que va a pedir perpetua para todos entendiendo que se confabularon entre ellos y tuvieron todos el mismo grado de responsabilidad. No es evidentemente lo que está tratando de construir la defensa, donde lo que planteó es que fue una riña, es decir, que era una pelea para buscar un homicidio con una pena mucho menor a lo que sería la perpetua que va a pedir Burlando, y veremos qué dice finalmente la fiscalía respecto de qué es lo que pide en términos de las penas. Pero bueno, más allá de eso, que un poco tapa todo lo que tiene que ver con la actualidad, ayer a las 9 de la mañana, Sergio Massa difundió un mensaje que había grabado la noche anterior, anunciando algo que lo muestra proactivo, que eso es interesante, algo que por ahí toma por sorpresa, en este caso a los mercados, que era la recompra de, no gran parte, una pequeña parte, pero de mil millones de dólares de la deuda argentina en bonos. ¿Qué va a ser? Son estos bonos que cotizan en el mercado secundario a un tercio de su valor. Los que va a elegir, por lo que anticipó Massa, tienen que ver con los que tienen vencimientos en el 2029, en el 2030. Son bonos que si los tenedores se los quedaran hasta el final, se supone que al final el Estado te paga 100. Hoy en el mercado secundario se venden a 20, a 30. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que Argentina va a volver a reestructurar la deuda, o que podría llegar a haber algún tipo de quita. Esa falta de confianza en que Argentina va a tener los fondos suficientes como para pagar sus deudas con los tenedores privados, en este caso, hace que en el mercado secundario se vendan a precios muy baratos, porque la gente se desprende, las instituciones fundamentalmente, se desprenden de esos bonos. ¿Qué dice Massa? No, yo entro y los compro yo, me compro yo con un resto de plata que dice que le quedó al tesoro, se compra mil millones de dólares, buscando dar una señal en un momento en el cual se venía recalentando. Ayer se frenó la suba del dólar blue, cosa que al gobierno le preocupaba, sobre todo a Massa, le preocupaba que al subir el dólar paralelo subieran los dólares financieros, que es el dólar MEP y el contado con liqui, que usan algunos ahorristas para comprar dólares si no lo pueden hacer al dólar ahorro, y también algunos importadores que no logran acceder al dólar oficial y compran dólares de esa manera. Lo que buscaba es que esos dólares financieros dejen de subir, se estaban acercando a los 350 pesos, bajaron un poco, entonces la idea es que no sigan subiendo para mantener un poco a raya también las expectativas respecto a qué va a pasar con el dólar. Así que Massa lo que muestra es una gestión donde uno ve una situación de cierta parálisis o una situación del gobierno donde Alberto Fernández contra viento y marea o contra la opinión o contra lo que dicen las encuestas que laburan un presente, digamos, electoral muy malo en un año electoral, donde él dice yo no me bajo de la reelección, pero todo lo que tiene que ver con aprobación de su gestión o intención de voto es muy poco auspicioso para un Alberto Fernández candidato a la reelección. Él sigue de gira por el país, no se entiende muy bien que va a ser Cristina Kirchner. Ayer dijo el Cuervo Larroque, que suele expresarse públicamente mucho en la mano derecha de Máximo Kirchner, que la militancia se tiene que movilizar para dar una señal porque hay que terminar con la proscripción de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner no puede estar afuera de la discusión electoral. Ella dijo que su nombre no iba a estar en ninguna boleta, pero después hablan de proscripción, cuando lo que hay es una condena a primera instancia que no le impide hasta que no esté firme presentarse a elecciones, pero no va a estar firme esa condena hasta que no llegue a la Corte Suprema, con lo cual pasaría mucho tiempo después de las elecciones de este año. Pero sigue siendo un interrogante qué va a hacer Cristina Kirchner mientras que Alberto Fernández actúa en ausencia de otros candidatos, él sigue adelante con lo que para sus propios compañeros del Frente de Todos parece una aventura absolutamente imposible. Y Massa, dentro de esa situación de mucha parálisis y una situación de mucha... Además, con todo lo que está pasando en el Congreso, que también está recontrafrenado porque el juicio a los integrantes de la Corte que propone Alberto Fernández ha hecho que la oposición diga, bueno, no, en estas condiciones no vamos a sesionar hasta que no saquen eso de arriba de la mesa. Bueno, las leyes que había pedido Massa tampoco avanzan. Bueno, en ese contexto por lo menos aparece desde la gestión una iniciativa proactiva que en un año electoral donde la situación de problemas a resolver va a ser muy complicado, con lo que busca por lo menos Massa con esa señal que dio ayer, intentar dar una señal que diga, yo voy a lograr sostener en este contexto por lo menos la estampida del dólar.